Buenas noches maestro, ¿cómo andas? Bienvenido, bueno tenemos muy poquito tiempo así que el comentario que yo te quiero hacer es el siguiente tenés que tener muchas agallas para venir a este escenario y hacer una canción, especialmente esta otra vez es el más grande de todos los tiempos y hay una cuestión, ¿verdad? viste cuando vos tomás los riesgos o te sale bien o te sale mal entonces, quiero decirte que muchas veces de repente la gente piensa que soy un poco desconsiderado con los participantes, pero no es así yo me sé dar bien cuenta cuando hago bien, hago mal las cosas y para referirme en tu caso particular lo que esta noche trajiste, yo lo reconozco de esta manera a ver, 5 vamos muchachos calzón 5 de Aquiles, señores así arrancamos la noche muy, muy bien y el cuarto jurado que está votando muy bien también 5 de Dani, así comenzamos, por favor a ver Lali, ¿qué te pareció a vos? Buenas noches Aquiles, ¿cómo estás? Buenas noches Lali me recuerdo un poco a tus comienzos cuando vino contigo Michael Jackson sé que tenemos poco tiempo me encantó el show, pero en un momento sentí que bajó todo la verdad que esperé un poco más de vos ya en esta ronda número 12 pero bueno, a seguir, ¿sí? a ver 5 ¡5 maestro! ¡vamos! ¡6! ¡5 maestro! ¡qué buen momento! les recuerdo que el maestro Rosamaya tiene voto secreto el público cerramos con el cuarto jurado y es un 4,14 por favor ¡vamos! creo que es el primer par de 5 que tiene Aquiles bien, gran Aquiles perfecto y vamos al promedio, por favor ¿cuánto tiene Aquiles? por favor le ondeamos así Aquiles ¡qué buen momento para estos triples! vamos a ver qué tal te va a ver sumando todo esto con el jurado en cuartos grados 4,16 ¿cómo viene la mano? muy bien a ver, ¿cuánto está? ahí dice 4,71 de promedio bueno, Aquiles Rosaste la excelencia felicidades bien, muchachos gracias a los miembros del jurado y gracias a toda esa mi gente hermosa que siempre me está bancando ahí dándome todo porque gracias a ellos yo vengo acá a hacer historia bien, muchachos eso gracias, Capo muchísimas gracias